Pero lo más importante es lo que estamos haciendo y estamos avanzando. Este es un momento importante porque todas las instituciones que participan dan a conocer sus avances, sus logros, se interconectan todas las ideas y también tenemos esta rendición de cuentas con supervisión también el apoyo de la IDE y el PNUD. Para nosotros es muy importante y sobre todo que se está tomando un gran compromiso y usted ve los espacios llenos siempre y eso para nosotros es gratificante, está haciendo un gran trabajo y tenemos que continuar. 100% prevención con una gran responsabilidad y un alto compromiso. Yo les he invitado el día de hoy para un programa nuevo que vamos a lanzar el día domingo, San Pedro Sula Positiva en la 27 calle. Yo quiero aprovechar para invitar a todos para que participen en la trocha nueva de la 27 calle, en la trocha azul. Vamos a estar tratando de que los niños puedan disfrutar, que las familias puedan compartir. Están el día de hoy sentados rindiendo cuentas sobre esas acciones que contemplaron al inicio de año que iban a realizar si han sido o no cumplidas y cuál es el nivel de avance o las limitaciones que se han tenido. Hasta el momento, hasta los informes que nosotros tenemos, la Municipalidad de San Pedro Sula supera el 80% de cumplimiento. Nuestra proyección es que pueda superar a final del año el 90% de cumplimiento de este plan operativo anual. Yo creo que hay una fuerte y clara voluntad por parte de las autoridades locales en cuanto al cumplimiento de este POA, no solo a nivel de la gerencia, de desarrollo social, sino también de la asignación de recursos presupuestarios para poder desarrollar todas las acciones que San Pedro Sula se ha comprometido en materia de prevención. Yo creo que hemos logrado avanzar en articular a los actores del municipio y eso es una ganancia importante porque estamos intentando no duplicar esfuerzos, no duplicar recursos y realmente focalizarnos en los sectores que necesitan realmente las intervenciones en materia de prevención. Estamos muy contentos porque los avances que se han logrado en el tema de la prevención han sido bastante significativos. Han habido organizaciones que han cumplido ya, incluso a este nivel, ya han cumplido el 100% de las metas programadas. El objetivo de estar aquí en esta veeduría es el promover la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía de San Pedro Sula de los esfuerzos que se están haciendo en el tema de la prevención, que es mucho más importante. No solo combatir el delito, sino lo más importante es el prevenir el delito y eso es lo que están haciendo estas organizaciones que están aquí presentes en la municipalidad. Gracias por ver el video.